El fichaje de Ángel García Cosín como entrenador ha sido la primera pieza de un equipo renovado al 100%. Han sido un total de 11 las bajas en el equipo. Unos se han ido con ofertas mejores, otros han decidido cambiar de aires incomprensiblemente y a otros simplemente no se les ha renovado. Pero los fichajes del nuevo gimnástico son casi todos conocidos y hombres que han dado la cara en otras épocas en el club, como los alcazareños, el central Alex Serrano, el mediocentro Chivo y el delantero Juanvi, así como los medios Benítez y Castillo y el portero Brian. Asimismo se incorporan Panadero procedente del Manzanares y el regreso del canterano Rubén Avellán. Cuando Andrés Rosado entró como director técnico, antes de contratarme a mí como entrenador, él ya decidió renovar un bloque sólido del año pasado y a su vez intentar incorporar futbolistas de la zona, primero por la economía del club, porque al ser futbolistas de la zona son más económicos, debido a que no se tienen que desplazar y segundo porque había en los equipos de alrededores, había futbolistas interesantes que podrían ser válidos para nuestro proyecto. A partir de ahí Andrés me comentó los movimientos que había realizado, los valoramos ya entre los dos y vimos que era una plantilla competitiva y creemos que con esta plantilla podemos luchar por intentar conseguir los objetivos. Todos los fichajes y las incorporaciones al primer equipo de los juveniles, Carlos Mínguez, Tito y Alex, se terminan de completar con la llegada de Juanma, un fichaje que se puede tildar de sueño para un equipo de primera preferente. Sí, pues bueno, durante el verano hemos intentado buscar alguna salida, pero bueno, las cosas que han llegado tampoco, no es fácil la cosa para salir de casa, sobre todo aspectos económicos, el fútbol ha pegado un bajón grande y bueno, pues una vez que vengo para la zona, lo que prefiero es venir a casa, además el proyecto de aquí es subir, intentar subir, no hay otra, y bueno, yo creo que si hacemos las cosas bien, vamos a hacer una buena temporada. Juanma ha sido una oportunidad del mercado, es una oportunidad que hemos tenido, un futbolista que es amigo nuestro, que es conocido aquí en Alcázar y que al saber su situación nosotros no nos quisimos aprovechar de ella, simplemente le preguntamos por su situación, él estuvo receptivo y bueno, valoramos o le dejamos un tiempo prudencial para que él valorara otras opciones, pues en otras categorías, porque él es un futbolista de mucha calidad y bueno, él decidió al final estar con nosotros, nosotros estamos encantados con él y esperemos que lo esté con nosotros. El gimnástico ya ha jugado dos partidos de pretemporada, contra el Villarrubia de tercera ganaba 0-1 y contra el Madrid Ejos de preferente. Este viernes jugará contra el Quintanar de Autonómica y el domingo contra el Parla de la tercera división madrileña, entrenado por Eduardo Escolar.